Hola, yo soy Max, tengo 8 años, yo soy Alejandra, tengo 19 años y hoy vamos a hacer un molino de viento. Lo que necesitamos para hacer el molino de viento, el experimento, son vasitos de plástico, tijeras, vamos a necesitar gomitas, vamos a necesitar también palitos de asadito también una pajita, vamos a necesitar lápiz para poder marcar lo que vamos a hacer en la cartulina, vamos a necesitar también una regla, un hilo, una esponja y una cinta de papel. Lo primero que vamos a hacer es doblar la cartulina, ¿sí? Entonces, para poder doblar la cartulina necesitamos realmente 3 aletas nomás, pero en este caso vamos a doblar en 4 simplemente por una cuestión de medidas, ¿sí? Y voy a enseñarte a doblar esta cartulina en 4 partes iguales. Entonces lo que vamos a hacer es, vas a agarrar un extremo y vas a colocar hacia el otro extremo en la mitad exacta, ¿sí? Y luego vamos a partir lo mismo en la otra mitad, hacemos este mismo, ¿ves? Entonces marcamos bien esto, marcamos bien y ahora ya volvemos a abrir y tenemos 4 partes iguales, ¿ves? Entonces en esas 4 partes iguales voy a marcar con un lápiz y después ya pasar y vas a cortar en las partes que te marqué. Lo que vamos a hacer es cortar los palitos porque son muy largos y vamos a hacer un poco más chiquitos, ¿sí? Entonces esa parte que quedó muy filosa vamos a cortar y esto es lo que va a ir dentro de la aleta, ¿sí? Entonces en la aleta vamos a ponerle la cinta de papel, ¿sí? Y este que vamos a volver a cortar en el medio para que se vaya a hacer más pelinito, ¿sí? Y luego ahí vamos a cortar que esto puede ser filoso, pues le he ayudado a un agujito y puedes hacerlo mejor. Bueno, entonces acá tenemos la otra parte para las 3 aletas. ¿Y qué tenemos que hacer ahora con estas 3 aletas? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el central hotel para todo. Yo creo que lo puedo reforzar con dos más, entonces que sean, en vez de que sean de costado, que sean de manera vertical, en vez de horizontal, ¿ves? Entonces así va a tocar mejor la aleta. Porque eso vamos a formar una extensión mover, entonces nos vamos a pindicar. ¿Voy? ¿Esta? ¿Ponemos aquí? ¿Esta? ¿Voy? Ahí está. Entonces, acuérdense que así no va a quedar nuestro normal, tiene que estar así, así y así. Entonces va a ser unas completas aletas, ¿ves? Entonces ahí se va a abrir la vuelta. Y ahí sí va a funcionar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestras aletas tienen que estar de esta manera. Y ahora vamos a dejar las aletas en esta parte y vamos a hacer la parte del vasito ahora voy a pasar por acá pero que no sea tan grande muy bien y ahora vamos a poner el águila entonces vamos a poner el águila hasta acá vamos a poner hasta acá y ahora para poder sujetar el vasito ¿cómo vas a meter? vamos a tener que es que meter y ahora podemos hacer que esté sujeto con una cintita entonces este que está acá va a irse hacia arriba y el de abajo vamos a sujetar con una cinta ¿si? entonces este que va a ir por esta cajita va a sujetarse y luego va a estar con el bolímetro ¿te acuerdas? ¿si? entonces vamos a hacer con la cinta vamos a sujetar hacia abajo vamos a sujetar esto así entonces vamos a poner un águila y vamos a pegar y vamos a pegar y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar un un palito tenemos que y hacer una cajita lo que está haciendo ahora Max es simplemente colocar la goma como para que pueda quedarse el hilo que vamos a poner entre medio ¿si? entonces Max está colocando la goma para que se pueda quedar y ahora entonces son dos como para que quede entre medio el hilo ahí está super entonces ahora hay que poner el hilo y el hilo vamos a enrollar en el medio de los dos de las dos ojitas entonces ahora hay que enrollar el hilo para que el vasito luego una vez que el molino empiece a funcionar va a ir estirando el hilo y va a subir a bajar entonces ahora ahora que está con esto vamos a ponerle la cajita quede un poquitito el hilo entonces vamos a cortar ¿dónde vamos a cortar más? ahí está y ahora esta cajita vamos a colocar perfectamente con el molino ¿verdad? vale ahora tenemos que ver desoplar y ver si funciona entonces tenemos que agarrar de acá agarrar entonces de la cajita entonces vamos a ver qué pasa después de muchos intentos con Max nos dimos cuenta de que el error en este caso como usamos un ventilador por el tema del coronavirus teníamos que colocar nuestro molino hacia la parte al extremo de la aleta ¿por qué? porque en el medio no funciona claramente porque no hay un viento en el medio sino que el viento más bien se produce cuando la aleta aquí se produce en los extremos en cuanto si vamos a hacer en nuestras casas y vamos a soplar también tenemos que hacer que el viento justamente vaya contra poner las aletas y si hacemos en el medio no se va a mover sin embargo si hacemos en los extremos sí se va a mover pero poné poné a serio o sea poné tú también te lo vayas a ir hacia el medio hacia y poné poné hacia el extremo y no va a ser y va a dar y poné hacia el riqueza ahí está o sea ahí sí se va a dar la aleta y las aletas tienen que estar así ahí sí se va a dar la aleta porque ahí sí lo va a llevar el viento y ese es el movimiento entonces lo que hace el molino es una vez que le llega el viento el molino funciona y el vasito va a ir subiéndose o bajando dependiendo de la dirección en la que el molino se va enrollando porque va a enrollar el plato o también dice en el momento sube o baja y esa es la explicación del exmovil chao 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 chao